Insólito el atraco y secuestro de una embarcación a tempranas horas del día durante este fin de semana en el distrito Preocupante, así se califica este lamentable acontecimiento En donde seis personas tuvieron que vivir en carne propia la intimidación de delincuentes en el mar Sobre las personas que iban en la embarcación, solo se tiene conocimiento de tres que ya están en sus hogares De los otros, espera que la autoridad inicie con todos los mecanismos de búsqueda Una embarcación que sale de Punta Bonita hacia Buenaventura, Cevara Es atendida, asistida por una embarcación de pesca artesanal Porque ahí no hubo forma de que Guardacosta lo ayudaran a pesar que nos dicen Que hubieron alguna llamada a la unidad de Guardacosta Y esta embarcación la trajeron hasta Buenaventura y llegando al muelle turístico aquí en Buenaventura Es interceptada por hombres en otra embarcación Donde roban, los asaltan, pero además se llevan personas de esa embarcación Y se llevan también la embarcación aquí en el muelle turístico de Buenaventura Entre las 12 y 1 de la tarde Esto realmente es un caso aberrante, increíble que esto suceda Un fin de semana en Buenaventura a plena luz del día Que se nos estén llevando las personas y nuestras embarcaciones De una manera como esta, esto es increíble, la verdad que es increíble Y aquí la autoridad tendrá que contarnos la verdad Qué se sabe, dónde están las personas Porque lo que hemos sabido hasta ahora es que Hay una señora con su hija y su sobrina que no aparece De esa embarcación venían 6 personas Solo parece que 3 de los hombres se encuentran en el seno de su hogar Pero es muy frustrante lo que está pasando Porque en esto nos prende la alerta Y hablábamos que teníamos unos robos de embarcaciones en Altamar Y ahora se presenta esto aquí en tierra Prácticamente en el muelle turístico de Buenaventura Desde la agremiación de cabotaje se exige más el compromiso con la seguridad en el mar Recordemos que la semana anterior Escuchábamos por parte de Guardacostas Unas efectivas capturas e incautaciones de cocaína Toneladas y toneladas de cocaína Que esos son los informes que siempre vemos Pero dónde está la gente, ¿no? Dónde se protege la integridad de la gente que son robadas por piratas de mar Pues así como se captura y se incauta cocaína ¿Por qué entonces no hacen lo mismo con la gente que roba y que hace piratería? Yo creo que las personas que elaboramos en la parte marítima fluvial Tanto turística como el gremio de cabotaje Y también los de la pesca artesanal Merecemos también la atención de la hermana ciudad En este caso de Guardacosta Por todo lo que ha venido sucediendo en los últimos días Lamentable lo que hoy sucede en nuestra ciudad Con la seguridad marítima Ya ni en el mar se salvan las personas de ser violentadas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!